¡Ultima vuelta, parte final! Con la gran figura de Toro Pichay, desde Buenos Aires, con solo 8 añitos, Lucianito Quiñones. ¡Ultima vuelta, parte final! ¡Ultima vuelta, parte final! ¡Gracias! 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 ¡Espectacular! ¡Gracias! 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 Ok, quedó metido. Enfamada, quedó con un gol. Seguimos, seguimos más. Un gol, dice. Seguimos buscando más primos de los Cielos Peñones, de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. ¡Jueva, jueva, 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 jueva! Ya está trabajado con los portillos, vamos, vamos. Final para nuestro encuentro de sentimiento regional, recorriendo los caminos, los que alguna vez nos ha unido con la gente de Palmar, con los amigos del Paranacito. Tantas oportunidades hemos ido a disfrutar de algún encuentro. Hoy las circunstancias adversas, las mismas que presentábamos en el inicio del programa, son las que marcan el cierre y las que vienen jugando una mala pasada para nuestra gente costera. Con ellos nos solidarizamos y de alguna manera también queremos decirles de que estamos presentes con nuestro equipo de sentimiento regional, rogando que pronto pase estas circunstancias que les toca vivir. Señores, espero que hayan disfrutado de este nuestro encuentro, desde el lugar en que hemos iniciado el año de espectáculo, desde el primero de enero, desde la fiesta de Toro Pichay, y desde aquí nos vamos buscando encontrar nuevos caminos que nos unan a este que recorremos con las cámaras de Sentimiento Regional. ...su paisaje, su cultura singular, camino se hace al andar, y este transitar de la vida, revivimos cada día en Sentimiento Regional, con la pantalla de Chaco TV, orgullo del litoral. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!